Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox donde vamos a estar probando algo totalmente nuevo que es el chat de vos chicos, así que antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo chicos que están esperando, a ver si llegamos a los 50.000 likes, que yo creo que vamos a llegar, así que todos sacan su like ahora chicos, suscríbanse también si no lo hicieron, tienen acá ese cartel que les dice que se suscriban así que, que están esperando, hazlo ahora, activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos y como les dije, vamos a estar probando el chat de vos, que es algo nuevo que agregó Roblox para poder acceder al chat de vos, de vos, perdón, no sé hablar, tenemos que tener más de 13 años y yo claramente cumplo los requisitos, así que anoche lo activé, pero no fue fácil activarlo los cumplo por bastante los requisitos de 13 años, ok, ya lo paso por, por mucho así que, eh, la cuestión fue que activé el chat de vos, pero para hacer eso me pedían una selfie y la foto de mi documento, como para ver que realmente fuese de mayor de edad lo hice y la primera vez que lo mandé, me lo rechazaron está bien que esta foto de mi documento, que están viendo acá, no me identifica mucho a día de hoy porque me la saqué cuando tenía 17 años y creo que cambié bastante no lo sé, tú dime pero, lo tuve que volver a hacer y después me dejó hacerlo y ahora ya tengo el chat de vos activado así que, vamos a estar probándolo en este mismo momento empecemos como pueden ver, esta actualización salió hace nada pero ya hay un montón de juegos que dicen que tienen el voice chat activado así que, yo busqué voice acá y me salieron todas estas cosas que ya lo tienen activado así que, vamos a estar entrando algunos para ver de qué se tratan estoy en un juego de Roblox ahora que tiene el voice chat activado y deben preguntarse, ok, por qué estás con la cámara tan atrás resulta que si tengo la cámara tan alejada, no escucho lo que están diciendo pero si hago zoom y ya empiezo a acercarme más a la gente van a poder escuchar a toda la gente hablar a la vez entonces, antes quería hablarles en este juego antes de empezar a escuchar a toda la gente hablar la cuestión es que estamos en este juego y miren ¿ven? que están hablando así que, por lo que vi están hablando en inglés al menos por lo que llegué a escuchar cuando me acerqué pero recuerden que esto es una función que solo pueden activar cuando tienen más de 13 años y recuerden hacerlo de forma segura ¿sí? si lo van a usar, usenlo de forma segura vamos a ver qué están diciendo cerca mío hay gente que lo tiene activado y otros que no están hablando y voy a ver si les... estoy muteada ahora voy a decirles, a ver hola 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 ¿cómo están? de Alemania hola de Alemania hola vamos hay gente de todos lados acá hay alguien de Alemania había gente hablando en inglés es una locura por ahora creo que no vi a nadie hablando español estaban hablando en inglés y alguien me dijo que es de Alemania así que supongo que estaba hablando en... bueno, me dijo hola o sea, que algo de español sabe porque me respondieron al menos con un hola así que vamos a ver si podemos hablar o algo hay grupos de gente o sea, que están... como pueden ver yo ahora estoy muteada para que no escuchen todo mi relato pero cuando nos vamos moviendo bueno, toda la gente se va moviendo conmigo pero podemos encontrar a más gente que está hablando y diciendo cosas en sus propios idiomas acabo de mutear esto para que no me escuchen ellos y yo no los escuche porque si no es un caos entonces bajé el volumen para que no lo puedan escuchar pero ahora lo voy a subir y les voy a proponer hacer una especie de concierto acá, ¿ok? entonces yo tengo mi canción lo tengo todo que es la última canción que saqué en Lina Vlogs y voy a ponerla y les voy a decir a ellos que bailen así que vamos a ver si les gusta la idea primero voy a subir el volumen porque si no, no me entero de nada y después me voy a desmutear ok, así que... hey, ¿los chicos quieren bailar? sí ok, así que voy a poner una música ¿puedes bailar? solo bailar, ¿ok? ok, acabo de decirles que bailen así que les voy a poner ahora la canción les hablo en inglés les dije simplemente ¿quieren bailar? y me dijeron que sí así que les dije voy a ponerles una canción y ahora les voy a decir ok, ahora voy a poner la canción aquí viene una canción entonces, pues todos dancen les dije vamos ¡ah, está dançando! ¡Styla está dançando! ¡Ohhh, no tengo tanta canción i, no tengo problematical sí, 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 sí vamos, Lina, te amamos en Alemania sí ¿sabes la danza? me encanta Me encanta Ok, solo dos personas bailaron ¿Por qué? Porque los que no están En el chat de voz No pueden escuchar lo que yo digo O sea, los que no tienen el microfonito arriba mío No pueden escuchar lo que yo digo Solo podemos escucharnos los que estamos en el chat de voz Los que no tienen el chat de voz activado Deben pensar que estoy ignorando A todos, porque solo estoy hablando por el chat de voz Así que, para que no lo piense, les voy a decir Hola a todos Les voy a poner, estaba Poniendo una canción Así que Bailen todos A ver si ponen los demás Se ponen a bailar o no Ahora que les dije que bailen Si se ponen a bailar, pongo la canción de nuevo Ah, ven, ahí están bailando Ahora que lo dije, empezó a bailar alguien más Aunque ahora no está la canción, pero bueno, no importa Es que ellos no escuchan Entienden cuando estamos poniendo la canción Pero no importa, porque uno o dos personas Se pusieron a bailar con mi canción Y yo ya estoy feliz con eso, saben Quiero jugar a este juego ahora Que se llama Bloxitopia Es un juego de roleplay Y ya tiene el voice chat activado Me parece súper loco El poder tener un voice chat en juegos de roleplay Se los tengo que decir Así que voy a entrar A ver quiénes están ahí Y si están hablando o no Ok, yo ahora tengo el micrófono muteado Lo bueno es que entras muteado En el micrófono Lo malo es que nadie tiene activado el voice chat Tipo estoy acá Y dije, bueno, vamos a entrar Para ver si hay gente hablando Y no sé qué Pero se ve que la gente Solo está probando el chat de voz En juegos que sean con De chat de voz O sea, hay el otro anterior Que entré Se llamaba algo de micrófono Como de tipo de Hey, venía a hablar Makeup se llamaba Entonces era como venía a hablar Pero en juegos de roleplay Se ve que nadie los tiene activado Así que si yo ahora me desmuteo Me voy a quedar hablando sola Porque nadie me puede escuchar Porque nadie acá Más tiene activado el chat de voz Me dicen Hola, Eve Les voy a hablar Porque no me escuchan Entonces ¡Holi! Entonces les hablo Como para que sepan De Hey, estoy acá No los estoy ignorando Pero estaba viendo Si alguien más había Y por ahora no Así que por lo que se ve La actualización salió O sea, desde el momento En el que estoy grabando Este video Salió el día anterior O sea, anoche Hay mucha gente Que está probándolo Pero lo están probando Solo en juegos En los que Básicamente sean Para el chat de voz O sea, en juegos que sean De venía a hablar En otros juegos Medio que la gente No lo está haciendo Claramente O al menos eso parece Porque acá Es que no hay nadie Ni una sola persona Con un microfonito encima Ni uno ¿Para qué esperé tanto Por algo tan decepcionante? Así que bueno chicos Hasta acá Vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado El video Fue más o menos Un poco de probar Cómo es el chat de voz No sé Qué tanto lo voy a usar Vamos a ser sinceros Es algo que acaban De implementar ahora Pero no me veo Usándolo mucho Al menos en un futuro cercano Tal vez más adelante La plataforma evoluciona Y es más necesario El chat de voz Pero a día de hoy Como que no veo Que sea algo Totalmente necesario Así que no creo Que vaya a usarlo En un futuro cercano Así que espero Que les haya gustado el video Si les gustó No olviden dejar su like Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Que están esperando Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chau Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte De nuestra familia Gracias por ver el video